Muy buenas chavales, hoy os voy a enseñar como jugamos los ProPlayers, la 4-4-2 Es una formación que es muy sencilla de usar si sabes hacer unos pequeños tips Y a la vez una de las más chetadas de FIFA Como por ejemplo, Anders Berger la ha utilizado para aplicarse a 3 mundiales Y ser uno de los mejores jugadores del mundo con esta formación Así que voy a dar un poquito los tips de como utilizarla Y vamos a ver un poquito de gameplay en cámara lenta y otros normal Para que veáis como presionar, como atacar y como crear juegos con ella Así que nada chavales, vamos con el vídeo Antes de empezar, quiero que sepáis que esta forma de jugarla vale tanto para la 4-4-2 normal Como para la 4-2-2-2 o 4-4-2-2 Es decir, la variante de la 4-4-2 Una de las mayores ventajas que nos ofrece esta formación Es la posibilidad de presionar arriba y robar muchos balones Y hoy os voy a enseñar como hacerlo La clave para presionar como todos sabréis es anticipar los movimientos del rival Ahora lo veremos en gameplay como hacer esto Pero principalmente tienes que saber una cosa que no se puede olvidar No hay que presionar y menos, mucho menos en tu campo con los centrales Los centrales no se tocan cuando presionan Solo se utilizan para cuando te van a montar una contra y no tienen más remedio Es decir, si tocan los centrales te van a meter gol como vais a ver ahora mismo Y nada, vamos a ver un poquito en gameplay como presionar con esta formación Y ahora vamos a ver como no presionar Fijaros aquí como saco al central de zona Que está aquí con Rusillón Presionamos saco a Joe Gómez Y ya me tiene pillada la espalda Y por lo tanto al sacar al central de zona El rival nos lo hace pagar Y simplemente se queda solo delante del portero Vamos a volver a ver otra acción Fijaros aquí con Joe Gómez Como tiro para adelante Le selecciono, tiro para adelante Y es cuando se queda el espacio ¿Qué debería haber hecho? Irme para atrás y cerrar la opción Y ahora vamos a ver un poquito como si presionar Que es con los medios centros sobre todo ¿Vale? Fijaros aquí lo tenemos con Vinny Nos la roba Y fijaros que bien lo hago Saco al central ahora mismo un poquito Pero estando muy lejos de portería Y ya lo que hago es ir con los medios Que son los jugadores que tienen que robar el balón Primero saco a Benaker, se la robo Y ya es cuando tengo posibilidad de montar la contra Y fijaros que cuando se roba es muy sencillo meter gol ¿Clave para este tipo de presión? Pues pensar para donde va a ir el rival Por ejemplo en este caso está claro que si él va En este caso para afuera Se la voy a poder robar Si va para el otro lado no Entonces yo que te voy a decir Voy para el lado donde yo la pueda robar Y esto es la forma de prever un poquito Pero vamos a volver a verlo con otra acción Fijaros aquí si él controla para afuera Con Renato Sánchez cuando se la dé Yo no lo voy a llevar Pero sin embargo si él va para adentro sí Entonces yo que hago Ir hacia adentro que es la única posibilidad que yo tengo Y siempre con los medios Ya digo esto es al final un poco Ver a qué lado puede llegar O a qué lado no Vamos a volver a ver la acción Otra diferente La tiene aquí con Vinny Nos la roba Y se la va a dar a Vieira Y tiene dos opciones Fuera o dentro ¿A cuál llego? ¿A la de dentro? Pues es la que cubro Vamos a volver a ver la acción repetida Y esta es la forma de presionar Una vez vista la forma de presionar Para robar balones y filtrar Vamos a ver la forma de cómo atacar con la 4-4-2 Podemos atacar de muchas formas con esta formación Pero voy a dar las más chetadas para que lo hagáis Lo primero de todo es ganar la espalda al lateral Que salga el contrario Ahora ya digo como siempre Lo veremos en gameplay Pero principalmente tenemos que controlar Los desmarques manuales Que si no sabéis hacerlo Lo dejo por aquí arribita Y ya digo ir por el lado Sobre todo donde el jugador haya sacado el lateral O por ejemplo Que nos presione con un lateral Intentar hacer ahí una pared de L1X Con un jugador Y ya pillarle la espalda Vamos a verlo en gameplay Y vamos a ver ahora paso a paso Cómo hacer esto contigo Fijaros aquí que nos presiona con el lateral Con cancelo Y que hacemos L1X atrás Con Vinicius Para que este tire el desmarque a su espalda Y ya aquí es donde está el turrón ¿Por qué? Porque aquí hay espacio Y se la ponemos atrás Y ya sí que es enfrentar a un delantero Con el defensa central Es decir Si se la haces es gol Fijaros aquí Tiramos el desmarque con Messi Cuando su lateral no está Le ponemos el balón en el espacio Y simplemente tenemos que definir Muy importante Balón entre central y lateral Como estoy viendo en todos los casos Otra vez aquí Se la ponemos al delantero Y balón entre central y lateral Porque ha sacado a su lateral derecho de zona Y al final es donde digo que está el turrón Donde más podemos atacar Y la forma para mí más sencilla Hacer goles con esta formación Vamos a ver otro ejemplito Este un pelín más complicado Pero fijaros Espalda de lateral Teo Hernández La pasa atrás Y golito Y ahora vamos a ver la importancia De saber conectar delantero con delantero O banda con delantero Y antes de esto Deber ir precedido De un pase de R1X Ahora lo vemos en gameplay Pero la clave es Un pase R1X O un pase fuerte Para que utilicéis Otros controles a los míos Y de ese delantero Que recibe Dar un pase de X De primera Es muy importante Al otro Así que nada Vamos a ver los ejemplos Este tipo de jugadas De las que hablo Es hacer la pared Con el tercero Entendido en el mundo del fútbol Y muy utilizado en el FIFA Fijaros aquí Vemos el espacio a Messi Le filtramos de R1X Y que hacemos De primeras Dársela a animar Esto que provoca Que el jugador Que él seleccione En ese caso el central Va a salir al peor Que va a recibir el balón En ese caso Messi Y en el momento que sale El que tiene el espacio Es el otro delantero El banda O ese tipo de jugadores Y se la damos Fijaros aquí Sale a Pordini La filtramos de primeras Y quien tiene el espacio Al final Julián Álvarez Para definir Absolutamente solo Vamos a ver otra acción El saca de aquí Al central de zona Y que hacemos Fijaros el que está Solo Julián Álvarez Pam Y de primeras La pared con el tercero Y se queda Para definir Absolutamente solo Y ahora vamos a ver Esa parte especial Que tiene esta formación Y es atacar Con los laterales Y formar el 2 contra 1 En banda Como sabéis En mis instrucciones Siempre tengo puesto Que un lateral Es el que suba Y es el que más Tiene que hacer esto Aunque también Podemos hacerlo Con el otro La clave es Cuando rodemos atrás Dar un L1X A un medio centro O a que sea Y dejar al lateral Correr hacia arriba Y esto que nos va a proporcionar Que tanto el lateral Y el banda Se sumen al ataque Y al final Vamos a tener Muchas más opciones de pase Como vamos a ver Ahora mismo Nos vamos a fijar Ahora en Rusillón Como alza la mano Habiendo dado un L1X Para pedir el desmarque Y fijaros Que espacio Dejan a la espalda Sus laterales Hay que aprovechar Muchísimo esto Podéis hacerlo Tanto desde el medio Como mucho más para atrás Como vamos a ver En otras acciones Y ya aquí Pues es jugársela Con un pase atrás Y buscar Alguna filigrana Como en este caso El golazo que metemos Que por eso Debes suscribirte A este canal Fijaros otra vez aquí Ahora lo hacemos Con Vinicio Jr Está Vinny tirando El desmarque Que hacemos Pase al delantero Nos damos otro pase Y fijaros ya El espacio Que tiene Vinny Por haberle hecho Correr desde atrás ¿Por qué se provoca esto? Porque la gente Se suele fijar mucho más Donde está el balón Y no tanto De un jugador Que viene desde tan atrás Corriendo Y acaba muchas veces En gol Vamos a ver ahora Una acción Un pelín más Para adelante De esta superioridad Dos contra uno Con los laterales Fijaros Pase de Teo Y se echa a correr Con la mano adelante La damos otra vez A Teo Hernández Sigo teniendo un lateral Delante O otra La pared para el dos contra uno Y ya Teo se nos queda Absolutamente solo Para hacer la acción Por dentro Y bueno Intentar terminar En gol La acción No siempre termina en gol Como en este caso Pero fijaros Que ya tenemos La superioridad hecha Y estamos en la frontal Del área Para jugarnos Y por último Os voy a dar La parte fundamental Lo más importante De esta formación Para los que hayáis visto Hasta aquí el vídeo Esto es lo que ha llevado A Anders Bergan A ser uno de los mejores jugadores De FIFA 23 Y por ello Hoy os traigo El cómo hacer las bicicletas En la 4-4-2 No solo Cómo hacerla La mecánica Que esto lo vais a esperar En este vídeo De aquí arriba Por si lo queréis ver Sino cómo posicionarse Y cómo hacerla Con esta formación Que al final Lo importante Es que tenemos Cuatro jugadores arriba Y podemos sacar Mucha ventaja Con ese speedboot Nada más salir De la bicicleta Vamos a ver En gameplay Cómo hacerlo Nos tenemos que fijar En el posicionamiento Del jugador Podemos girar O hacia la derecha O izquierda Totalmente Como por ejemplo En este caso Julián Álvarez Gira para la derecha 45 grados Muy importante No girar por ejemplo Unos 15-30 grados Porque al final El jugador Hace una animación mala Fijaros Gira totalmente Hacia la derecha Y al final Hace lo que le dé El speedboot O ir directamente Hacia adelante Esta es la forma Más efectiva de hacerlo Fijaros aquí en el mar Hacemos una pared Y lo que vamos a hacer Es simplemente Ir hacia adelante Bicicleta R2 hacia adelante Para correr Y nos quedamos Totalmente solo Vamos a ver más acciones Fijaros que siempre Que las hago Las hago hacia adelante O hacia el lado Aquí con Neymar Otra vez Hacia adelante Para sacar Un poquito de ventaja No siempre Tiene que terminar en gol Como en este caso Pero es la idea Es esa Fijaros aquí con Richard Simplemente voy para adelante Me quedo solo Tiro Y al final Metemos gol Y vamos a ver Las dos últimas acciones De más bicicletas Se la ponemos aquí A Ronaldinho Vamos para atrás Y otra vez Que sacamos De una bicicleta Y aquí la última Seguimos al canal Para más vídeos Y nos vemos En el siguiente Chao chavales Adiós